El día de hoy voy camino a Tijuana para grabar un video musical aquí con un amigo Mitchell y con Iván Lerma, ya lo conocen. Y a ver, ¿cómo va el día? Hasta ahorita todo el cielo es azul y la vida es bella. Rumbo a Tijuana con el señor Mitchell. Sí, vergas, güey. Está bien bonito el pichi de sienta, güey. Ah, entonces está bonito, güey. Pues es el vlog, güey. Me acordé de la vieja. ¡Adiós! ¡Adiós! Vas a quedar hermoso, güey. Vas a quedar como Jaina, güey. Su piel va a ser como la de un bebé. Te preocupes, güey. No te lloramos. Yo me traje chora la reina. Oye, ¿Juliano va a venir? No, está... No, está... No, está... No, está... No, está... Ya nos vamos de Tijuana, yo creo que cuando vean este clip va a ser en dos semanas. Y pues la verdad, me lo pasé muy vergas aquí, bueno, más o menos, gracias a todos por verlos, escribanse y en una semana va a estar el video musical que vieron en el 3D Cameras, llevo un putereguero. Un little side quest, este pendejo quiso cazar, ¿que estamos cazando? Lagartos. Lagartos. ¿Qué crees si pudiste cazarla, Mechal? Pues de mala gana, pero sí. Me sigue mordiéndolo muy estúpido, güey. Pues está bonito. En la foto sí, güey. Listo. No. 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 No.